Autoridades del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas informaron sobre el inicio de las actividades del Circuito Atlético de Detección de Talentos 2019, el cual busca descubrir y dar especial seguimiento técnico y metodológico al talento zacatecano en diferentes pruebas atléticas de las categorías 10-11, 12-13, sub-16, sub-18 y sub-23. El cual está constituido por seis fechas, la primera de ellas es el próximo 19 de octubre en el municipio de Tepechitlán, la segunda fecha es el viernes 25 de octubre en el municipio de Villadecos, tercera fecha será el 8 de noviembre en la sede del municipio de Trancoso, cuarta fecha el 15 de noviembre en el municipio de Fresnillo y una quinta fecha que cerramos el día de ayer, el 23 de noviembre en la región número 2 de Zacatecas, con una sede en Juanaldama, donde estarán participando municipios como Miguel Ausa, Nieves, Cañitas, Río Grande, Zainalto, que estarán colaborando conjuntamente para albergar esta quinta fecha y tendremos posteriormente la sexta fecha el 29 de noviembre en el municipio de Chichipila. El director de calidad del deporte, Anuar Alvarado, detalló que en este evento, en el que participan más de 12 municipios, se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada prueba y categoría, en esta etapa de definición de finalistas en las que se pretende, además, unificar el gremio de atletismo en Zacatecas. Cada uno de los eventos de este circuito tendrán una convocatoria abierta, una convocatoria estatal, es decir, todos los deportistas podrán participar en todas estas sedes. La dinámica en la clasificación de la etapa final serán los tres primeros lugares de cada prueba, de cada categoría estarán clasificando. Asimismo, se estará otorgando una puntuación para aquellos deportistas que estén presentes en la mayor cantidad de fechas posibles, del 1 al 10 se estará dando una puntuación, la cual será considerada para un premio especial en la etapa final. El director del Instituto de Cultura Física y Deportes de Zacatecas, Adolfo Márquez Vera, destacó que estos encuentros fomentan el desarrollo y la participación de los más jóvenes, así como el interés por el deporte y la competición. Esa reglamentación permite que no sólo los mayores o los que de alguna manera tienen gusto por la práctica deportiva lo hagan, sino jovencitos, porque era lo que necesitábamos rescatar e ir formando para poder tener esa reserva que estamos anhelando. Entonces, ahorita tenemos 31 municipios, 9 ligas, 5.400 jóvenes trabajando en las ligas, están registrados en las hojas de anotación, en las cédulas, y eso nos permite tener a un futuro deportistas que nos puedan representar. De otra manera, yo no le veía como. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.